¡Vamos! 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 Dentro de un tierno, un pura punto que hizo a mi amado. Así que a crisis la suave, aun si no fueras a doble a ver. A ver a suerte, como lo hice ayer. En las penas, como el martiné, y vueltas ni las venidas. Yo no quisiera despejar, cantar, cantar, que tengo que olvidar. Noùng o tenía sin saber, cantar, 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 cantar. Porque tu propia tristeza Sin ser amor Sin ser amor Sin ser amor